Yo, 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 yeah, seguimos Ericko, patrón, venimos con los, en el número uno de Extremo Extremo, bienvenido a tu casa, veo mucho, veo como que se quedaron así, porque no sabíamos si vino esta parte de la canción, ahora que tú vienes duro mi amor, usted bajó como es con Mambo, dime de eso, en realidad Ericko lo sabe, esto yo lo hice hace 20 años y no lo entendieron, pero el que persevera triunfa, hay que mantener la vaina, porque yo trabajo a favor. Tú estás innovando, pero eres muy arriesgado, porque cuando hablamos de lo que estás creando nuevo, hablamos de una fusión del Dembow con el merengue, o sea, ¿no te pudieran tildar los merengueros de cabecera de que pudieras mutilar el merengue? Es que lo que se vende en merengue no se mutila, en otras palabras, yo estoy creando oportunidades para que esos merengueros entiendan que a mí como artista internacional, gracias al público dominicano, no me da vergüenza hacerlo, por dos razones, una, mantengo el patrimonio en alta, se mantiene con los tiempos y también pasa a hacer lo que se necesita en la actualidad socialmente. Como modernizarlo un poco. No, poniéndose la fácil a los empresarios, ¿por qué? Porque no es lo mismo meter 15 gente en una... Señores, él tenía 14 personas en la banda y sacó una nota de prensa diciendo que no se puede, así es que tú arrancaste tu concierto hoy, que tienes 7, y ahí están 7. Pero tú estás diciendo, se le pone fácil a los empresarios, pero le estás quitando comida a 7 gente. No, es que para tú irte con 5 y al más en otro país del mundo, te vas con tus 7 Tigre Armado, sonando en vivo, pero hay que invertir, tarjeta de audio, consola, sistema in-ear, la inversión es grande, pero el propósito es bueno porque queda todo el dinero. Tú te imaginas Omega quedándole todo el dinero, no hay carro que le quite. Entonces quiere decir que... El sujeto compra casa y ya sucesivamente vamos a los barrios a tocar, porque si nos ponen una tarimita de 7, cabemos. Y tocamos merengue en vivo, porque la sesión que suena con ellos es totalmente en vivo, no es de librería, es en vivo. Se ve la calidad. Pero hay que hacer la vuelta, tú oyes. Por ejemplo, perdóname, perdóname, porque es que es muy poco tiempo para decirte esto, no tengo tiempo para tu pregunta, pero te voy a contestar. Sí tienes, sí tienes. Precioso, precioso, en otras palabras. No desplayate, que tuviste aquí a hacer alardes, alardes de tu banda, que es en vivo, adelante. Es como una tiradera a los demás. No, no, los 5 minutos de fama, le digo yo al dueño de este grupo, ese que está ahí, el de pantalón marrón, ¿cómo que se llama? Érico Zapata. Ese es el dueño de esta mierda. Ese es nuestro jefe. Si ese dice, venga con un cuirero, venga con un cuirero, ese. Bueno, te decía, la importancia de esto es que los empresarios entiendan la necesidad de que no es que nuestra música no trasciende ni se actualiza. Es que estamos dispuestos, si lo que hay son 100, da los 100, pero no llamen a los managers que yo tenía antes, que las prestaciones se las estaba pasando a otro artista. Los nuevos números están en pantalla. Érico, dime. Atención números, pónganlo en pantalla. Ok, colóquenme la foto en pantalla. Dile cómo le dijiste ahorita. Dile cómo le dijiste ahorita. Bello. Bellísimo. Ok, vamos con la foto, vamos con esta fotografía. Este post lo hiciste y dice, ay piqué, piqué, debiste mirar este video varias veces en el 2011. Tú tranquilo y yo nervioso. Ratatá. El video hace alusión al video que realizaste con Shakira. Yo sé que en su momento no quisiste hablar abiertamente porque estaba el Shakira en una relación con Piqué. ¿Hubo o no algo entre Shakira y el Cata? ¿Y por qué tú quieres saber eso? Bueno. El pueblo quiere saber eso. Tú lanzaste, tú lanzaste. Usted está lanzando cacarita y si tú eres duro, tú te la juegas. ¿De verdad? Ella vino detrás. Digo la verdad. Sí. Ya, por fin. Sí. No hubo nada. Y porque ella vino y se metió, me dicen por ahí, ella se metió en un callejón, en un estudio, horas y horas, se comió un pica pollo y la gente que estaba ahí decía, el Cata la tiene embobada. ¿Y qué hay de maldita vaina mala meterse en un callejón a comer pica pollo? Yo prefiero un callejón para comerme un pica pollo. Es de la única manera que yo me mantengo con los códigos ancestrales, con los viechitos en la tierricha. Entonces, Shakira no tenía ninguna motivación adicional musical que no fuera... Tú tenías motivación de otro. Shakira mi hermana, mi hermana. ¿Pero tú? ¿Perdón? ¿Usted tenía motivación... ¿Por ella? La verdad. Yo hace mucho perdí la motivación por las mujeres. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ahora me dedico a mi esposa y a mi hija. Ayer, Omega... Digo por las mujeres. Ayer, Omega, decía aquí en una entrevista que él no está percibiendo a nivel digital las regalías. Me dicen por ahí que de las personas que mejor supo negociar esa recaudación fuiste tú en su momento con Pitbull, en su momento con Shakira y con otros artistas más. ¿De cuánto estamos hablando? Ahí voy a hablar también, por si acaso. ¿Perdón? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Repito la pregunta. Háblame de cosas bonitas. Ok, ayer, Omega... Ayer, Omega... Apartamentos, carros, dinero. Yo soy... Oye, yo estoy... Tú has puesto Alexa cuando tú vas a un lugar. Claro. Yo estoy Glorieta con 27. Ahora se dice Glorieta. Ya no es rotonda. No, ahora es Glorieta. Yo estoy Glorieta con 27. ¿Era? Manso. Algo más. Tú estás sano. Déjame ver ese anillo, dame. No, hombre, no, eso es falso. Déjame ver. No, no. Yo soy catadora. Eso es malo. Mira, yo no me puedo poner un role. Tú estás tocando el tema. Dale. Pero me pongo uno de mi marca porque el pueblo sabe que yo tengo una línea de reloj. Está lindo. Y cuando se pela, vuelve el de nosotros mío y dice, porque tengo mi línea de reloj. Y es importante. No se venden como las roles, pero dan sus 10 relojitos en mí. ¿Es como un Casio? No. Te voy a dar una luz. Ajá. No me hablé de ese tipo. Ey, no, no. ¿Por qué? ¿Uno quieres saber Piqué? No, no, no. ¿Por qué? Piqué se portó mal con mi amiga. Mal, mal, mal. Sí, se portó muy mal. Mal, mal, mal. La verdad. Estoy de acuerdo. En un momento dado, una de tus canciones con Shakira estuvo en medio de una litis por autoría. Ahora nuevamente Shakira está en medio de otra controversia por el nuevo tema. Esa controversia que surgió contigo a nivel monetario se resolvió. ¿Y cuánto estamos hablando del negocio con Shakira? ¿De 60, 40, 60, 30? ¿70, 30? Como dice la demanda millonaria. Sí, millonaria. Que dejó todos los cuartos. Ajá. No, no me tocó nada de ese dinero. Estamos tranquilos. Lo que estamos... O sea, yo vivo inventando música. Creando vainas, comprando equipos. Háblame de eso. ¿De dónde yo saco esos cuartos para comprar equipos? Está Glorieta con 27. Ya no es rotonda, señores. Vamos a disfrutar del duro El Cata en el número uno de Extremo Extremo. Vamos a ver. Gracias. Gracias.